Buenos Aires siempre es como el lugar más adecuado por el tema de las vías de comunicación, etc. Pero en esta oportunidad teníamos una jornada sobre seguro en la Bolsa de Comercio de Rosario y nos convocamos acá. Viene bien, de vez en cuando cambiar el ambiente de trabajo. Bueno, reunión de consejos que dieron vuelta a muchos temas e invitadas a algunas federaciones también. Sí, los temas que tienen que ver con lo cotidiano de Coninagro, en algunos casos con temas legislativos, temas de política impositiva, acuerdos de puntos para plantear al gobierno junto con las demás entidades. Participaron no solo del Consejo de Administración y los funcionarios, diríamos, por supuesto, sino también de algunos cares más cercanos y que les interesó el tema seguro. Bueno, así que una reunión muy interesante y con la visita del presidente del tesorero de FECOFE, la Federación de Cooperativas Agropecuarias también, como nosotros, que tenemos más similitudes que diferencias. La verdad que tendríamos que identificar las diferencias no las tenemos. En realidad somos igual, nada más que por algún motivo el origen es otro, diríamos. Así que hablando el mismo idioma. Bien, con respecto a la jornada de seguros agropecuarios, le tocó hacer el cierre, pero además cuál es la mirada de Coninagro rumbo a este tema que tiene como proyecto de ley, pero que todavía está muy lejano de todo eso. Bueno, el tema del seguro agropecuario está relacionado de alguna manera con el Fondo de Emergencia Agropecuaria. que, bueno, sabemos de que producimos al aire libre y que tenemos las contingencias climáticas que hacen de que todos los años haya productores que dejen de ser productores directamente o que se sientan muy afectados y que les lleve mucho tiempo recomponer su situación. Al mismo tiempo, el tema de seguro, ya que no hay un fondo adecuado de emergencia, el tema de seguro hace de que sea más confiable y que se pueda obtener mejores créditos, que dé seguridad, diríamos. No solo al productor, sino a las empresas que están vinculadas con el productor y que trabajan con él, diríamos. Y para el país, en su conjunto, al tener políticas de exportación, de compromisos comerciales, etcétera, etcétera, tener cubiertos algunos riesgos del sector agropecuario es realmente muy importante. Bueno, la jornada de ayer fue muy bien programada y muy bien realizada, ya que tuvimos ejemplos de experiencias de seguro agrícola de Brasil y de México y alguna referencia de otros países. Y con la presencia de funcionarios de la Nación, encabezado por el secretario Miguel Echeveres, Luis Miguel Echeveres, y el director de la superintendencia de seguros, las compañías de seguros, las entidades que representamos a los productores, la bolsa de comercio. Así que bueno, es como que estábamos los actores que nos interesa que esto funcione y es un tema prioritario para el sector. Hablando de este tema prioritario, lo importante es que ya lo público pueda entender que tiene que ir de la mano de lo privado y que no tenga que resolver. Hoy por hoy que se estaba hablando tanto de lo privado y que se puedan tener proyectos hacia adelante, pero sabemos que esa conclusión y esa confusión entre lo público y lo privado tiene que estar sí o sí. Tiene que estar sí o sí, tanto en compartir riesgos, cuando hablamos de productores y sus entidades con el gobierno, ya que de hecho somos socios, diríamos, porque se lleva el 50% de impuestos, o sea que somos socios en la realidad. Entonces el Estado tiene que estar presente en esa situación y desde otra mirada, las compañías de seguro privada, con el Estado también que puede ser nacional y provincial al mismo tiempo, estar presentes y trabajar en conjunto. Creemos que trabajando en conjunto podemos llegar a tener un producto, una herramienta útil, que no va a ser de hoy para mañana, pero que tenemos la obligación de trabajarla y de dar cierta previsibilidad. Por último, Norberto, ¿se está trabajando a sacar un proyecto de ley que sea abarcativo y que finalmente sea el final, o se trabaja un poco más a corto plazo para que se pueda paliar a corto plazo y después empezar a trabajar para más largo? En general, la conclusión tanto de las experiencias de afuera como de las opiniones que hay de lo que se estudió hasta ahora es que tenemos que empezar despacio con planes pilotos y que en todo caso se podrán hacer con resoluciones, no con un proyecto de ley, porque un proyecto de ley tiene que entrar en detalles de máximas y mínimas, diríamos, y no estamos en condiciones sin tener la experiencia. O sea que tenemos que hacer la experiencia primero con el Estado involucrado y a partir de ahí habrá un proyecto de ley más adelante, diríamos, pero por ahora no estamos hablando de un proyecto de ley. Norberto, muchas gracias. Gracias a vos, mucha suerte.